Jesucristo es el salvador de Pueblo Nuevo. Esto es un canal cristiano. ¡Jesucristo, te quiero, mi niño! Y es que el día de hoy, mis chatele, estamos en Pueblo Nuevo. Acá en el departamento de Estelí. Y el día de hoy les voy a llevar un video acerca de que conozcan un poco del municipio, del casco urbano. Que vayamos a dar una vuelta de los lugares que podemos visitar. Y de algunas curiosidades que pueden encontrar aquí en Pueblo Nuevo. Así que mis chatele, espero que estén listos. ¡Empezamos! ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, mis chatele, las primeras impresiones en Pueblo Nuevo es un pueblo que tiene bastante movimiento. O sea, hay bastante gente por todos lados. Hay bastante comercio. O sea, alrededor del parque hay bastante cafetines. Hay personas vendiendo fritangas. O sea, es un pueblo que en realidad se mira de que tiene bastante movimiento. ¡Mira ese potencial! También otro de los lugares más visitados es el parque de la megafauna. Ahorita que estuvimos en el parque había bastantes estudiantes. Bastantes personas que quieren venir a pasar un momento agradable. Un momento súper genial aquí. Porque también es un sitio que vale la pena. Que te sentís muy bien. Y que puedes venir a pasar cualquier tarde, cualquier noche, cualquier día. Y la vas a pasar genial. Bueno, aquí en este parque puedes encontrar los ejemplares de los animales que vivieron en esta zona. Todos estos ejemplares que están acá, sus restos fueron encontrados cerca de Pueblo Nuevo. Según me cuentan, varios de los hallazgos arqueológicos que fueron encontrados de estos ejemplares no existen. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Son raros y contados los que están ahora y los que están conservados. Me imagino que por el Ministerio de Cultura. Pero al menos se tiene presencia de que pueden encontrar o se pueden encontrar nuevos ejemplares acá cerca del municipio de Pueblo Nuevo. Según puedes encontrar aquí en el parque, se te da bastante información del lugar de hallazgo. Y acá de todo lo que hay que encontrar en el municipio de Pueblo Nuevo. Los ejemplares, como se los dije yo, son los que vas a encontrar aquí en el parque. También como pueden observar, es un parque que tiene bastante vegetación. Y hay bastante variedad de aves, que esas las puedes escuchar a cada momento y a cada instante que estés aquí en el parque de Pueblo Nuevo. ¡Oh my God! ¡Wow! Bueno, y ahora estamos a punto de entrar a la parroquia de la Santísima Trinidad. Ese es el nombre que tiene el templo de acá de Pueblo Nuevo. Este es un canal cristiano. Me llamó muchísimo la atención este templo por la arquitectura que tiene. O sea, es muy diferente a varios templos de aquí de Nicaragua. Y es muy interesante que los miremos por dentro. Así que vamos a dar una vuelta, mis chateles. Según la escritura, pareciera que es una iglesia que fue construida en 1936. La vamos a ver por dentro. Vean el confesionario, bonito, pequeño. Y vean la parroquia. Se mira un grande la parroquia. Hermosa. Los chateles pueden ver algunas de las imágenes que están aquí en la iglesia. Nos dieron la facilidad de entrar. Observen y deleitense de esta belleza que podemos encontrar aquí en Pueblo Nuevo. Miren, chateles, algo curioso que he visto en este templo es que está en esta dedicatoria aquí en el templo. O sea, está esta y también le puedo enseñar que está esta otra. O sea, no lo había visto en otro templo. Yo, esto es nuevo para mí, pero ha de ser una tradición, ha de ser algo que los familiares siempre quisieron. Cosas que llaman mucho la atención, pero son parte de la historia de aquí, de estos pueblos del norte de Nicaragua. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, Axel Tuber, ¿cuál es tu obsesión con tantas iglesias católicas? ¿Lugar que vas? ¿Tienes que sacar a la iglesia católica? Esto es un canal cristiano. Pero es que siempre me ha llamado la atención, es que las iglesias católicas tienen una historia muy interesante porque han sido parte de los procesos de cada uno de los pueblos, no solo en Nicaragua, en todo el mundo. Bueno, les quiero enseñar estas ruinas. Dicen que tiene más de 200 años y que aquí fue una ermita en Pueblo Nuevo. Una eminencia. Quiero comentarles un dato curioso de aquí es Pueblo Nuevo. Me comentan de que acá hay dos cementerios. Este es el cementerio público donde pues todos los pobladores pueden hacer uso de él. Y está este que les estoy mostrando ahorita que es el cementerio de los ricos, así le dicen. ¿Para qué te digo que no se sienten? O sea, es un cementerio donde solo vienen a enterrar a familiares de una sola familia, valga la redundancia. Está bonito, está bonito este cementerio de los ricos acá en Pueblo Nuevo. Y se me hace curioso eso de que haya un cementerio solo para una familia, pero son cosas que se pueden dar aquí en Nicaragua. No sé si lo han escuchado en otro lado de Nicaragua, hay un cementerio al estilo del de acá de Pueblo Nuevo. Bueno, y este es el cementerio público. Vine para que se dieran una idea pues más grande que el de los ricos. Está bonito. Me cuenta Jasper Espinosa que la primera persona enterrada en este cementerio fue en el año 2005. Porque este es como que digamos el cementerio nuevo. A la par, ustedes miran al fondo que hay otro cementerio. Ese es el más antiguo. Qué lindo detalle en esa tumba. Qué lindos los detalles. Les vienen a celebrar los cumpleaños a sus fallecidos. O sea, son detalles hermosos que... O sea, el amor que uno tiene a sus familiares trascienden más allá de la muerte. Y eso es hermoso. David se ha preocupado tanto por mí. Quiero decirles de que lastimosamente hoy quería enseñarles Montuca. Pero dicen de que el día que viene yo no hay Montuca. Jasper, qué día puede encontrar Montuca la gente aquí en Pueblo Nuevo. Pueden encontrar Montuca los días domingo y los días miércoles. Vos crees, Jasper, si has probado Montuca, que las de Pueblo Nuevo son las mejores. Las mejores están acá en Pueblo Nuevo. Les invito a suscribirse al canal de Haceltuber. Hay algo que este joven no haga bien. Y el de Jasper Espinosa también, gente. Así que ya saben que si quieren Montuca, vengan los miércoles y los domingos aquí a Pueblo Nuevo. Lástima que me voy sin Montuca. Bueno, tutelas, ahora vamos a la Casa de Cultura. Vamos a ir a aprender un poco sobre la historia de Pueblo Nuevo. Les voy a enseñar para que miren la Casa de Cultura. Que se den una idea de lo multicultural que es este pueblo. O sea, hay bastantes artistas, hay bastantes personalidades que son de Pueblo Nuevo y que vamos a ver qué encontramos. Miren qué genial lo que encontré acá. Estos son los restos de una princesa. Los pueden ver ahí. Fueron encontrados en San Antonio, Pueblo Nuevo. También pueden ver algunas de las vacías que fueron encontradas acá en el Valle de Pueblo Nuevo. También está el mapa de las investigaciones arqueológicas que han hecho acá en estos sectores. Como les estaba hablando en el parque, se han hecho varias exploraciones en todo el municipio. Todo esto ha sido encontrado en estos sitios. Cosas muy interesantes. Interesante, ¿eh? 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 Bueno Chatele, este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado Quiero agradecerle a mi amigo Jasper Espinosa Por haberme acompañado el día de hoy Algunas palabras Jasper ahí No pues, fue un honor que vinieras aquí a Pueblo Nuevo Al Parque de la Medafauna Y te esperamos nuevamente Recuerden, suscríbanse Suscríbanse y nos vemos en la próxima Hay algo que este joven no haga bien